Querido Padre que estás en el cielo, hemos venido esta mañana a tu casa de adoración para tributarte toda la honra y toda la gloria, porque eres nuestro Salvador, nuestro Redentor y hoy Señor queremos expresar nuestra gratitud. Por favor Señor que tu Espíritu Santo conduzca tu Palabra para que al expresar, para que al compartir, para que al leer la Escritura podamos ser sabios, podamos ser útiles para la salvación que es en Cristo Jesús. Te suplicamos esto en su precioso nombre. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Muy buenos días. El profe ya nos dejó así como... ¿Cómo están familia? ¡Excelente! Mejorando y a Jesucristo esperando. Estamos muy felices esta mañana porque tenemos la dicha de poder reunirnos en la casa de Dios. Yo no sé ustedes pero siempre anhelamos el momento de estar en familia, de estar juntos, de estar reunidos como un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Donde nosotros simplemente venimos para tributarle toda la adoración en esta mañana. Vamos a abrir la Palabra de Dios. La lectura bíblica se dio allí en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 32 y 33. Donde dice, y será, este será llamado el Hijo del Altísimo. Desde esta perspectiva podemos ver que Jesús es el heredero al trono. Porque está hablando de que será llamado Altísimo, se le dará el trono y reinará para siempre, cuyo reino no tendrá fin. El heredero al trono es Cristo Jesús. El libro de Mateo nos cuenta la historia del nacimiento de Jesús. Y ahí es donde nos vamos a concentrar en esta mañana. El libro de Mateo, el capítulo número 2, el versículo 1. Vamos a comenzar a estudiar esta porción de la Escritura. Donde vamos a comprender algunos aspectos que son muy importantes para nosotros. Porque dice el capítulo 2, el versículo 1, tan solo el versículo 1, que Jesús nació. Un hecho real, un hecho que estaba profetizado. Algo que en tiempos pasados no había ocurrido, pero que estaba dicho que así sería. Jesús nació y desde el primer versículo encontramos que nació en Belén de Judea. Y hace una distinción, porque en Palestina había dos Beléns. Por eso dice que es Belén de Judea. El otro Belén estaba hacia Galilea, a unos 11 kilómetros de Nazaret. Pero aquí es Belén de Judea. Y no solamente nos dice eso, nos dice que ocurrió esto en los días del rey Herodes. Nos pone una panorámica del acontecimiento marcado en los tiempos de la humanidad. Nos dice primero que fue en esa ciudad. Nos dice que fue en esa región. Pero también nos dice que fue durante el reinado de Herodes. Pero el versículo 19 dice, después de que murió Herodes, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Quiere decir que también nos coloca el paréntesis del tiempo en que Jesús nació. En los tiempos del rey Herodes, antes de su muerte. Estamos, está la profecía, el cumplimiento de la profecía nos está acercando en el tiempo real en el que Jesús nació. Eso es muy importante destacar. Porque por eso está allí en la Escritura. Ustedes saben lo que significa Belén. ¿Qué significa Belén? Casa del pan. Y esta también puede ser una alusión a que Jesús se consideró a sí mismo como el pan de vida. Nacido en Belén para dar el pan a sus hijos. Casa del pan. Saben que, por ahí, a ver si podemos ver una presentación. Pero en la presentación que ustedes van a poder mirar ahí, actualmente en la ciudad de Belén se construyó una basílica, una iglesia en conmemoración al lugar donde la tradición dice que Jesús nació. Y cuando uno puede llegar a la ciudad de Belén, en la parte, en un sitio alto, encontramos esta iglesia. Y por dentro está tan llena de detalles que ustedes pueden mirar como la muchedumbre, la gente durante todos los días del año. Y especialmente en estas fechas en las que se acerca la Navidad, la gente acude por millones para entrar a un lugar donde en esa región se considera que estuvo y que fue el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Obviamente que es una tradición, pero al llegar adentro del lugar más sagrado que se tiene allí, es esta parte donde consideran, donde se encuentra el altar y el pesebre de donde Jesús nació. Y uno puede quedar sumamente extasiado al mirar lo que ahí sucedió. En esta región sencilla y humilde del lugar de nacimiento de Jesús. Obviamente que todo esto ha sido construido posterior. Esto es ahora lo que tú puedes ver al ir a ese lugar. Pero la historia nos dice, y vamos a regresar al texto bíblico, porque dice que Jesús nació en Belén de Judea. Y llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios que preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarlo. Saben, cuando uno está leyendo el libro de Mateo, el lector empieza a descubrir que detrás de la historia hay alguien que está guiando, que está protegiendo, que está conduciendo el desarrollo de la historia. Porque por ejemplo, cuando uno lee el versículo número 6, dice, pero tú Belén de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá. Porque de ti saldrá, ¿qué dice? Un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Notamos ahí ese guiador, es alguien que está conduciendo, es alguien que está delante de la historia. Y uno, cuando uno va leyendo, se va dando cuenta que justamente la obra redentora es de Dios. Desde el comienzo, desde su concepción. Y aquí miramos el proceso de la redención de Dios, porque dice que Jesús nació. El que está detrás de la historia, el que lleva el control de este mundo, es ese Dios que dijo que un día su Hijo vendría a esta tierra. Y ese es el mismo Dios que dice que vendrá al Señor por segunda vez. Y eso nos alienta, queridos hermanos, querida familia, nos hace pensar que así como aquí vemos que se cumplió, que Jesús nació, que estas hombres que llegaron ahí dice, hemos venido para adorarle, porque esa estrella la hemos visto en el oriente. ¿Quién puso esa estrella? ¿Quién guió la mente de estos hombres? ¿Quién determinó que estaba naciendo el Rey de los judíos? Bueno, el lector del libro, cuando tú lees el libro de Mateo, vas mirando cómo hay detrás del escenario una intervención divina. Y entonces, llegamos a esa parte, donde están estos, la palabra griega que aquí aparece es magos. Estos sabios, esta gente que estaba del oriente, no se dicen los nombres, no se dice el lugar de donde procedían, pero sí nos dice que venían de la parte del oriente. Pero miren qué interesante, ¿qué les recuerda Belén? Cuando uno sale de la basílica que está ahí y se pone sobre los tejados, sobre la parte alta, puede mirar los campos de Moab. Estás en Belén, hay muchos acontecimientos bíblicos que sucedieron ahí. ¿Qué les recuerda Belén? Además del nacimiento de Jesús, ¿qué más les recuerda? ¿Se acuerdan de Ruth y de vos? ¿Dónde estaba espigando? Ahí. Ahí en el capítulo 4 de Ruth encontramos que dice que estaban ahí y entonces les dijeron, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. ¿Qué más les recuerda Belén? ¿Se acuerdan cuando estaban buscando a un rey y que decían, este no, no es, no es? Y vinieron y trajeron a otro de los hermanos y dijeron, no, este tampoco. Y luego trajeron a otro de los hermanos y este tampoco. Y ya no te queda nadie, sí, tengo uno más por ahí, pero ese es el menor, él pareciera que no. Y dice la escritura que entonces trajeron a quién? Y lo ungieron como rey. ¿Eso dónde ocurrió? En Belén también. De tal manera que esta ciudad nos ayuda a entender algunas proyecciones que Dios tenía de salvación. Pero luego entonces llegamos aquí con los sabios de oriente. Fíjense la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Yo les pregunto, ¿estos sabios de oriente eran judíos? Seguramente que no. Entonces hay una lección aquí muy interesante. Y fíjense lo que pudimos anotar. Esta lección la propone Cale en su comentario. Y él dice, puede haber verdaderos siervos de Dios en lugares donde no esperaríamos encontrarlos. Estos hombres venían de otra parte. Esto nos habla entonces que la gracia de Dios, querida familia, no pertenece exclusivamente a algunas familias, ni algunos lugares, ni algunas personas. La gracia de Dios es para todos. Para todo aquel que cree. Y esto tiene que ayudarnos a meditar en esta mañana que, si ustedes se dieron cuenta, no hubo agente humano que conduzco a estos sabios hasta la presencia del nacido. Sino fue una, ¿qué? Una estrella. Esto nos dice que el Espíritu de Dios es el que conduce a las almas para salvación. Que podemos ser usados como instrumentos, sí, pero que también no se necesita de nada para que personas lleguen al conocimiento de la verdad, sino a través de lo que Dios hace por ellos. Y entonces preguntaron, ¿dónde está el Rey de los judíos? Su estrella hemos visto en el oriente y estamos viniendo, hemos venido para adorarlo. Como, muchas veces los hombres pueden nacer en lugares de la tierra que están en tinieblas, como estos hombres, pero aún así fueron hechos sabios para esta salvación. Y dice la Escritura que cuando el Rey Herodes escuchó esto, el versículo 3 que dice, se turbó y toda Jerusalén con él. Se turbó, se preocuparon, se angustiaron, de pronto como que reaccionaron, como que me acuerdo que algo iba a ocurrir. En alguna parte he leído esto, siento temor de lo que puede venir por delante, está en juego mi puesto. Tal vez puedo perder la posición que tengo, la autoridad que he alcanzado, el reinado que he pensado construir. Soy el Rey Herodes, ¿qué ha pasado? Entonces se turbó en gran manera y dice el versículo 4 que convocó a todos los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo. Y les dijo, díganme por favor, acuérdense, ustedes para que lo que le estamos pagando es para esto. Díganme, ¿dónde habrá de nacer el Cristo? ¿Dónde habrá de nacer el Mesías? Y yo les, y entonces, ¿hubo respuesta o no hubo respuesta? ¿Estaban en la ignorancia? La respuesta fue inmediata, una respuesta contundente, una respuesta que de pronto les hizo reaccionar y les dijeron ahí, en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta, tenían un conocimiento preciso. Y saben, aquí hay otra lección. No son siempre los que tienen las mayores responsabilidades religiosas y espirituales quienes más honor le dan a Cristo. Y ese es un peligro. No debiera pasarnos eso. Nosotros todos los días respiramos un ambiente religioso, espiritual, de cordialidad, de buenos principios, de abnegación, de justicia. Estos hombres tenían el conocimiento de la Escritura en su mente, pero no tenían la gracia de Cristo en el corazón. Y es ahí donde nosotros debemos de pedirle a Dios en esta mañana que no, que estemos sensibles a la voz del Espíritu de Cristo. Estos hombres religiosos que tenían la oportunidad de conocer con más claridad la luz y compartirla, se habían olvidado del Salvador, se habían olvidado del Creador, se habían olvidado del que habría de venir y que nacería en Belén de Judea, porque así estaba escrito. Esta es una alusión también a la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. También es una alusión allí donde podemos recordar cuando uno lee el libro de Miqueas. Miren, vamos al libro de Miqueas y regresamos a esta parte, porque allí en el libro de Miqueas, estamos ahí cerquita, Amos y luego de ahí ya pasamos a Díaz, Jonás y llegamos a Miqueas. Capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será el Señor de Israel y sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. En pocas palabras, estamos viendo la profecía de un Mesías que sería humano y que sería divino. Porque le está diciendo, de ti saldrá el Señor de Israel, sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, pero también a los días de la eternidad. Y eso también puede ser una alusión a lo que dice Isaías. Si uno va a Isaías, al capítulo 9, el versículo 6, nos da ese mismo trasfondo de que el Hijo de Dios tendría esta naturaleza humana, pero que sería divino también, porque dice, porque un niño os es nacido. Un niño físico, un niño real, un niño humano, nos es nacido, hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo que estaba diciendo la profecía es que nacería, tendría una naturaleza humana, pero sería Dios. Y ellos lo sabían. Tan es así que la respuesta fue inmediata. Y entonces conocen la historia. Herodes, versículo 7, regresamos a Mateo, capítulo 2, dice, Llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. ¿Y qué dice? Los envió a Belén. Y les dijo, vayan, averigüen con diligencia acerca del niño. Yo me imagino que hasta la voz le cambió, ya no estaba tan turbado, ya no estaba tan atemorizado. Ahí estaba con una apariencia de piedad, ahí estaba él con una apariencia de bondad, ahí estaba como diciendo, sí, cierto, van a ser en esta ciudad y qué contentos nos estamos todos. Es más, vayan, averigüen y cuando lo encuentren, háganmelo saber para que yo vaya a adorarlo. Ellos sabían dónde iban a ser Jesús, conocían la Escritura, pero nunca fueron a verlo. Nunca fueron. Por eso les digo que debemos de reflexionar. No vaya a ser que hay un refrán, que es un refrán que no me gustaría que se aplicara a nadie, pero dice muchas veces entre más cerca de la iglesia, más lejos de Dios. Estos hombres nunca fueron a verlo. Y no solamente nunca fueron a verlo, cuando Jesús creció y se desarrolló entre ellos, nunca le creyeron. No lo aceptaron como el Salvador, como el Mesías. Simplemente lo ignoraron y fueron indiferentes y trataron y buscaron matarlo. Pero aquí también tenemos otro elemento muy interesante, porque dice que había, dice el versículo 9, Aquí encontramos otro ejemplo de gran diligencia espiritual de estos hombres que ni siquiera eran creyentes como los judíos. Un viaje largo, gastos, peligros, cuánto tiempo habrá demorado en llegar, qué peligros se habrán enfrentado. Saben, ahí yo me quedo pensando cómo está nuestra disposición de negarnos a nosotros mismos para buscar el reino de Dios y su justicia. Porque estos hombres contra todo, aún y contra esa falsedad de un rey, aún contra el peligro, ellos decidieron y fueron tan diligentes hasta cumplir su propósito. No cesarían, no cesarían, no descansarían hasta ver al nacido rey de los judíos. Y cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Adoraron. Un ejemplo de benevolencia, de fe. Postrándose, dice el versículo 11, lo adoraron. Esta diligencia, esta fe, es la manera como nosotros en esta mañana podemos desenvolvernos también. También, hay quienes dicen que es una fe que merece ser puesta a la par del ladrón que fue crucificado al lado de Jesús. Porque dicen que el ladrón vio a alguien que moría como un malhechor y sin embargo se dirigió a él como señor. Y los sabios de oriente vieron no a alguien que moría, sino a alguien que nacía en el regazo de una mujer, su madre. Y sin embargo también lo adoraron y confesaron que era el Cristo. ¿Qué clase de fe es la que Dios se complace en honrar, hermanos? Dios, no nos avergonzamos nunca de creer en Jesús y de confesarlo. Estos hombres fueron guiados por una que, por una estrella. Aquí, cuando la estrella se detuvo, su búsqueda se terminó. Lo habían encontrado, era lo suficiente, era lo mejor. Dice que experimentaron gran gozo, el versículo 10 dice, cuando vieron que la estrella se detuvo allí, se regocijaron con muy grande gozo. Y entraron y vieron en la casa a su madre, y se postraron, y adoraron, y entonces presentaron sus regalos. Y le trajeron oro, incienso y mirra. Algunos comentaristas dicen que el oro era un tributo, un regalo que bien se le podía ofrecer a un monarca. El incienso era algo que utilizaban los sacerdotes en el templo. Y la mirra, pues es un perfume que, entre las cosas que también se utilizaban, lo usaban cuando una persona moría, para embalsamar. Y entonces, haciendo algunas conexiones, algunos comentaristas interpretan, hacen una aplicación para decir que seguramente estos obsequios, estos regalos, pues eran algo para, en la persona de Jesús, como un monarca, como un sumo sacerdote, y como un salvador que habría de morir y dar la vida en rescate por muchos. No sabemos si realmente eso fue lo que estaban pensando los sabios que llevaron esos presentes, pero sí podemos, tal vez, pensar en esta aplicación de un hombre que nació, pero que también fue nuestro salvador. Y saben, me llama la atención que el deseo de todas las gentes, al hablar del capítulo de la estrella, dice que los sabios, miren, se los voy a leer de manera textual, Dice, los sabios, habían visto una luz misteriosa en los cielos, la noche en la que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén, pero al desvanecerse la luz apareció una estrella milagrosa que se demoró en el cielo. No era una estrella fija, no era un planeta, no era un fenómeno que excitó un agudo interés, es la estrella, era una distante compañía de ángeles resplandecientes. Pero los sabios, que es lo que me llama la atención, los sabios no lo sabían, lo ignoraban. Miren qué interesante, te das cuenta que el plan de salvación fue planeado, orquestado, aplicado, llevado a cabo a través de todo el cielo, en favor de la humanidad, en favor tuya y mía, vemos a una compañía de ángeles, que ellos los hombres los veían como una estrella resplandeciente, que estaba guiando el proceso de la salvación, porque estos hombres que estaban buscando al rey de los judíos, tal vez siguiendo una serie de eventos astrológicos, tal vez tratando de identificar qué era lo que sucedía, el Espíritu de Dios guiándolos, manifestándoles una salvación, llegaron y cuando lo vieron, se postraron, lo reconocieron como su rey, lo adoraron, trajeron esos presentes. Y saben, aquí está la más grande lección que pude extraer de este pasaje que de pronto había olvidado. Y es que el que dispusiese de tal medio para guiar a aquellos sabios es la indicación de cómo la salvación ofrecida por Jesús se extendería a todo el mundo gentil. No sólo a los humildes pastores, sino también a los sabios y poderosos. Pudiéramos decir que estos fueron los primeros frutos del pueblo o del mundo gentil, porque estos sabios provenían de Oriente. Seguramente cuando se encontraron con el niño, con Jesús, con ese escenario, con ese cuadro, pues seguramente ellos por indicaciones, porque dice el versículo 12, avisados por la revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ya no sabemos qué pasó con ellos, pero posiblemente estos fueron el fruto de lo que Jesús había venido a esta tierra. Él dijo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él, a través de su nacimiento, estaba irradiando esperanza y salvación aún para aquellos a los que les estaba en ese momento ocultada la revelación, porque primeramente era para el judío y después pasó a los gentiles. Pero aquí vemos la misión del Salvador, salvar a sus hijos. Y aquí yo puedo encontrar a estos sabios que participaron de esa grandiosa salvación. Finalmente, dice Bob Woodley que le llama mucho la atención que los sabios no llegaron al mismo tiempo que los pastores. Dice, siempre me ha sorprendido que Mateo escribiendo para los judíos mencionara a los gentiles que están llegando y que estos guiados llegaron por una estrella que sabemos que fueron los ángeles. Pero Lucas escribiendo para los gentiles menciona la llegada de los pastores judíos. estos también guiados por una compañía de ángeles. Y entonces dice, pareciera que las ideas están cruzadas. Pero lo que en verdad mente tenemos aquí es un cuadro de la salvación. Jesús nació para salvar. Murió para salvar y vendrá para salvar. Si nosotros esta mañana podemos creer en eso, pues el propósito de la escritura se habrá cumplido. Recordar cómo la salvación fue orquestada desde el inicio. Este es un plan de redención perfecto para que sus hijos puedan participar de este plan ofrecido a toda la humanidad. Y que este día y que al acercarse las próximas semanas podamos reflexionar en que si nosotros tenemos responsabilidades y privilegios de conducir a otros por el camino de la verdad y de la vida seamos los primeros en caer postrados delante del Creador y decirle Señor te adoramos.